Si está buscando algo para saciar esas ganas de dulces o desea compartir una rica y sana preparación con sus más cercanos, en Linares le damos la mejor opción, Delicias Nazaret. Con creatividad, esta emprendedora ha sabido combinar productos de alta calidad y nutritivos para ofrecer una amplia variedad de productos mismos que usted puede personalizar. Sí, también porque es una opción saludable para igual darse un gusto, pero mucho más responsablemente. ¿Qué otros productos tenemos acá? Este también es uno de mis favoritos, que es un brownie sin azúcar. Está a base de alulosa, harina de almendra y nueces. Y es súper húmedo, súper rico y de verdad que es uno de mis favoritos. Y sin duda, por lo menos estos dos, que son uno de mis favoritos, va a quedar satisfecho al 100%. ¿Y con todos estos productos son de elaboración casera? Sí, todos son artesanales, hechos en casa. Sí, hechos en casa. Estos de acá, que estos sí son con culpa, estos son mini empolvados, tenemos acá la docena, mini empolvado con manjar. Y esto es ideal para compartir en la once, cualquier evento, súper rico. La posibilidad de combinar ingredientes y crear preparaciones personalizadas son infinitas. Todo cuidando el sabor y el gusto por las preparaciones hechas a mano. Acá tenemos una presentación de seis unidades de mini alfajores de maicena. Estos son bastante húmedos, están rellenos de manjar y con coco. Y bueno, el toque personal que Delisa Nazareth le colocó fue colocarle chocolate oscuro, 16%. Entonces, quedan bastante sabrosos. Son diferentes. De hecho, los cuchuflí que nosotros tenemos acá, esta presentación, que ya pasó Navidad, los teníamos Navidad con otra presentación, son de cacao 16%. Entonces, no es un chocolate de mala calidad, que va a quedar como pegajoso. No, este 16% de cacao, que es oscuro. Entonces, queda bastante bueno. Pasada Navidad y Año Nuevo, todos los esfuerzos están destinados a ofrecer nuevas creaciones para el Día de los Enamorados, sin dejar de lado a ese cliente la fiel que encuentra aquí productos ricos, sanos y a buen precio. Esto, nosotros lo decoramos durante todo el año. Ya pronto viene el Día de San Valentín, entonces ya estamos trabajando en esta propuesta. Estas son galletas a base de miel. Tienen casi que nada de azúcar refinado. De hecho, no tienen azúcar refinado, es a base de miel. Y la decoración no es a base de huevo. Entonces, también permite que no sea contaminante, ni que se produzca ninguna alergia. Y lo bonito es que lo podemos adecuar a cualquier temporada, a cualquier motivo. Estas de acá son bastante simpáticas, ¿verdad? Esta de acá. Y tenemos también esta presentación. Esta presentación. Que esta en especial tiene chubis pequeñitos. Sí, pero resulta contaminante. Entonces, esta es otra preparación, mucho más sana, bastante buena. Y de verdad que la recomiendo 100%. Aparte, es un detalle súper lindo que les va a encantar a cualquier persona que se lo regalen. De eso, está 100% seguro. Si está organizando un cumpleaños, un baby shower, celebración o simplemente quiere algo rico para compartir, no lo dude y déjese sorprender por esta repostera. Que con años de experiencia, sabe conquistar hasta los paladares más exigentes.